Hola, hoy voy a enseñaros cómo hacer paso a paso una acuarela grande. En este caso es de 70 x 50 centímetros y os pongo aquí los elementos que necesito. Primero una cinta de carrocero que no sea demasiado adhesiva, un hilo rojo, vale cualquier tipo de hilo de coser, en este caso es una bobina grande y con ello lo que voy a hacer primero para hacer el dibujo es buscarme un soporte de madera como esta tabla que tiene la misma medida de 70 x 50. Es una tabla que me he preparado a medida para eso y con ello voy a hacer el cuadriculado de la imagen para hacer el dibujo. Para no aburriros ahora con el método del cuadriculado dejo ahí arriba un vídeo donde os explico el método en detalle. La idea es conseguir un dibujo a lápiz no muy detallado pero sí con las formas principales para luego tener una guía y poder pasarlo a color con el pincel. En este caso no voy a usar rotulador, voy a usar directamente pincel porque es tamaño bastante grande y puedo dar los detalles con los pinceles. Los pinceles son estos cuatro los que voy a usar. Son pinceles muy normalitos porque tampoco voy a hacer nada excesivamente complicado en acuarela. Os pongo aquí los nombres y los números sobre todo para que veáis que son de distintos grosores según la tarea que vaya a hacer, pero tampoco os obsesionáis con buscarlos de una marca determinada y eso simplemente os lo pongo para que tengáis una referencia de los números que uso y para que veáis luego cómo lo voy aplicando. Lo primero que hago es dar el cielo que es la superficie más grande de las que hay y para ello he marcado a lápiz primero la forma de las nubes y hago la base del cielo en azul mezcla de azul ceruleo con azul cobalto y luego ya las nubes las voy oscureciendo poquito a poco como veis. Esta es una tercera capa que estoy dando ya para ir creando un poquito de volumen en la parte de abajo de las nubes. Para las nubes como veis utilizo un brillito de un amarillo ocre en la parte de arriba muy diluido y luego en la parte de abajo de sombra en la parte inferior de las nubes pues pongo una mezcla de gris paine con azul cobalto muy diluido al principio que son las primeras capas que estáis viendo ahí y luego ya conforme va secando que va quedando más claro pues voy oscureciendo las partes inferiores del todo con un color más oscuro ya intentando diluirlo un poquito difuminarlo para que los bordes de la nube por dentro pues no sea muy marcado sino que se diluya un poquito el color con eso lo podéis conseguir con agua limpia en los bordes dándole después de darle el color le dais agua limpia en los bordes y con eso conseguís ya el difuminado aquí estoy haciendo un poquito de brillo de ese color amarillo ocre que tiene que ser muy suave para que no quede muy llamativo con este color pero bueno un toquecito de color es el color que tienen las nubes al atardecer cuando el sol ya es más anaranjado y veis que con un papel pues difumina un poco el borde ahora voy a seguir con la segunda parte más grande que hay que serían todas las casas que hay alrededor de la catedral para ello no voy a ir haciendo casa por casa sino que voy a dar una masa amarilla muy pálida a toda la masa de casa que hay en la parte inferior y en los laterales de la catedral como veis es un amarillo muy diluido que tiene una mezcla de amarillo ocre y amarillo limón pero con mucha agua y va a servir de una primera capa de base de toda la masa de edificios y de casas que hay ahí como veis son casas de tonos muy amarillento no hay ninguna que desentone demasiado entonces empezaré por esta capa suave y luego ya iré intensificando algunos de los edificios como veis lo único que reservo son los antenas parabólicas que hay que son unos pequeños círculos que hay en algunos tejados porque quiero que eso quede blanco del todo ahora voy a empezar con la masa verde de árboles que hay al fondo para ello a partir de estos verdes que hay aquí veis que creo unos verdes oscuros un poquito azulado con un poquito de azul y verde y le hago bastante diluido y voy a dar ahí he dado ya unos primeros montes bueno de la última fila ya y luego encima de estos voy a dar otro otra línea de montes que está un poquito más cerca y por lo tanto lo pongo más oscuro lo de la oscuridad de las de los objetos que están en el horizonte responde un poquito al tema de la perspectiva aérea que que trató leonardo da vinci que nos da la impresión de que las cosas están más lejos cuanto más diluidas están porque hay más atmósfera entre nosotros y esa y esa línea del horizonte y entonces nos parece como más claro entonces la idea es ir haciendo los montes más oscuros y más detallados y más intensos conforme más cerca estén de nosotros los que están en el horizonte al final estarán muy diluidos y muy poco detallados y los que estén en primer plano ya cerca de las casas estarán más oscuros y con más detalle e incluso en algunos pues pondré algún edificio por ahí en medio que esté ya en las afueras de la ciudad pero que quede más detallado y una vez que ya ha secado toda la parte amarilla de base que he dado de los edificios lo que voy a hacer es destacar o separar algunos de los edificios dándole una segunda capa de amarillo en este caso le he añadido un poquito de naranja para que sea un poquito más intensa pero sin que sea muy diferente dentro del mismo tono pero que tenga como veis un poquito más de oscuridad esto lo voy a hacer con casas así un poco aleatorias alternativas que no estén pegadas que estén un poco separadas entre sí me puedo guiar por la foto que tenéis abajo a la izquierda o puedo ir haciéndolo simplemente un poco aleatorio porque no hay ningún edificio muy representativo que tenga que ser de un color concreto son casas anónimas mezcladas aleatorias entonces pues lo único intento separar una casa de otra por la tonalidad un poquito más oscura entonces como son todas más o menos del mismo tono así amarillento pues aprovecho el tono inicial que he dado de base y lo oscurezco un poquito más con un tono un poco más intenso un poquito más rojizo más naranja y esto lo puedo hacer varias capas para obtener dos o tres tonalidades de edificios de las fachadas de los edificios y de esta forma diferenciar un edificio de otro eso aparte de que luego le de sombras a sombras propias de cada de cada edificio utilizando un tono violeta para que se vea el volumen esto es simplemente una primera capa de separación de los tonos de los edificios no de las sombras que eso lo haré más adelante de esta forma ya tendremos rellena una gran parte del dibujo como es toda la parte inferior le he dado ya una primera capa tengo el cielo tengo los montes y ahora voy a ir con el fondo de la catedral voy a rellenar de una primera capa todo ese fondo de la catedral con un color gris un poquito con un poquito de mezcla de ocre y de azul son cantidades muy pequeñas de pigmentos y mucha agua como un 90% de agua para crear una capa muy suave porque como veis en la foto el color general la impresión general que da la catedral es prácticamente blanca es muy es un tono muy suave entonces hay que ir poquito a poco con tonos muy suaves muy aguado dándole varias capas al dar esta capa de la catedral sí que voy a ir teniendo en cuenta ya de dónde viene la luz para ir dando volúmenes y eso la luz va a venir según tengo yo en la foto de la izquierda desde la parte superior entonces voy a ir dejando ligeros brillitos en la parte izquierda de la catedral esa borde muy finito que voy dejando a la izquierda no sé si lo veis y voy a oscurecer las cosas que hay en la parte derecha Ahora pasamos a la siguiente gran masa de color que serían los tejados he creado dos tonos de teja un poquito más claro un poquito más oscuro aquí como veis he hecho unas pruebas de color para ver cómo queda el color una vez seco puesto que las superficies grandes y un color muy concreto no es lo mismo húmedo que seco y prefiero hacer una prueba dejar que seque ver cómo queda y ya una vez definido el color empezar a aplicarlo como veis lo aplico sobre seco porque no es una superficie muy grande voy a hacer primero los tres paños estos de la cúpula de la catedral y voy a empezar haciendo el más claro que es un color tejado muy diluido y voy a hacer los tres trozos estos del mismo color para luego cuando seque ir añadiendo un poquito de intensidad al color para darle un poco el volumen ese que tiene la cúpula que es una cúpula semiesférica redonda por abajo y entonces tiene un poquito de volumen de izquierda a derecha puesto que la luz viene desde la izquierda como veis este color al ser tan diluido se puede dar muy fácilmente sin haber humedecido previamente el papel porque es un color muy líquido y entonces no se forman los no se notan los trazos que vas dando conforme vas haciendo el relleno de este color para esto también es importante que uséis un papel bueno con una gran cantidad de algodón si es posible 100% algodón porque veréis que hay diferencia entre los papeles dicelulosos y los de algodón y estos últimos son más fáciles a la hora de extender un color y que no se note la diferencia de una zona a otra del color entonces ahora dejo que seque durante 15 o 20 minutos y una vez que seca el color voy a darle con el color más intenso el segundo color que he hecho que veis que ya es un poquito más intenso que el primero entonces le doy a las dos partes de la izquierda de la cúpula para que la primera quede más clarita la segunda vaya tomando un tono un poquito más oscuro y ya en la tercera es cuando voy a oscurecerlo del todo un poquito más una vez que seque esta segunda capa le daré una tercera capa con un color más oscuro y así quedará un poquito más oscuro todo este color de los tejados lo voy a aprovechar también para las cúpulas pequeñas que tiene la catedral y para todos los tejados debajo de las casas son unos tejados de teja de un color muy parecido al de la cúpula entonces voy a aprovechar el color que he creado para que sea todo el color de teja uniforme y entonces haré primero una primera capa de tejados más claros los que dan a la izquierda que es por donde viene la luz y luego ya iré oscureciéndolo conforme tengan un poquito más de sombra para darle volumen y darle un poquito de variedad a todo el mar ese de tejados que hay aquí veis ya un poco el resultado de todos los tejados con sus colores con sus distintas tonalidades la cúpula con sus tres tonalidades básicas de momento para darle un poco de volumen y todo el dibujo ya un poquito la base del dibujo ya acabada y ahora pasaremos ya a hacer los detalles voy a empezar ahora con los detalles de decoración de la fachada de la catedral y para ello utilizo un pincel del 0 muy fino y un color que es una mezcla de negro con azul un poquito más de negro que de azul de para empezar voy a hacer antes de los detalles voy a hacer la el interior de las ventanas de tanto de la catedral como de los edificios que hay en primer plano entonces aquí lo importante es que sea un pincel muy fino para poder hacer detalles muy precisos y que sea bastante oscuro el color de momento hago tanto las ventanas de la torre como las ventanas estas redondas que hay en el lateral y luego también las ventanas que puedo encontrar en los edificios del primer plano voy a ir haciendo ya toda esa serie de ventanas para ir rellenándolas trabajo un poquito mecánico pero bueno es cuestión de ir dando oscuridad a todas esas ventanas para crear ya una trama de detalles en esa zona ya veis que tengo aquí las ventanas principales marcadas ya están marcadas todas a pincel y ahora con un color marrón un poquito más oscuro lo que voy a hacer es dar detalle a los techos de tejas de los edificios lo doy con un marrón sobre el rojo tejas que había dado al principio para que se queden bien marcados en un color marrón intenso y como veis con este pincel tan fino del cero es difícil coger mucha pintura entonces conforme voy dando las líneas se va secando la pintura y los trazos quedan de distinto distinta intensidad eso no queda mal del todo hay que intentar que más o menos quede un poco uniformemente distribuido todas esas rayas entonces pues si veis que alguna parte queda un poquito más suave que otra la podéis repasar si veis que sobra pintura en alguna parte podéis quitarla con un kleenex la idea es dar una trama así un poquito aleatoria de sombras que son las ondulaciones que hacen las tejas no tiene que ser exacta pero si queda una impresión así un poquito uniforme aquí veis un poco el resultado ya en los tejados de aquí delante y ahora voy a empezar con este pincel del cero también hacer lo mismo en el tejado de la catedral en este tejado veis que en la parte de arriba queda un margen finito que no tiene que no tiene estas sombras verticales porque es la parte de tejas horizontales que hay justo en el límite superior del tejado entonces pues voy dando las líneas verticales con cuidado de dejar un poquito de margen en blanco digamos en la parte de arriba estas líneas pues si queréis podéis hacer primero una guía en lápiz para tener un poquito más de seguridad a la hora de darlas la idea es darla lo más vertical posible pero siempre siguiendo un poco la perspectiva que te puede dar el tejado en la parte del centro es una perspectiva plana porque está frontal pero en la parte lateral izquierda y derecha pues ya va jugando un poquito hacia el lado y se van inclinando las rayas entonces es ir desde las rayas muy verticales aquí en esta zona a las rayas un poquito más inclinadas en los extremos cuestión de ir dándolas un poquito a pulso y como veis hay algunas que salen más claras otras más oscuras pero bueno más o menos que quede una trama un poco uniforme y de un poquito la idea del volumen que hay en toda esa parte del tejado todo esto también lo haré en todas las partes del tejado que haya en la catedral las cúpulas y eso para dar también esa sensación de tejas en esta parte me he pasado un poquito de color pues lo limpio con un papel para que quede lo más uniforme posible ahora ya que he acabado más o menos con los tejados voy a ir haciendo la decoración de los laterales empiezo por toda la cúpula central y voy a ir marcando primero para ir un poquito más sobre seguro todo el dibujo a lápiz lo puedo ir rectificando un poquito no tiene que ser exacto el mismo número de rectángulos y eso pero bueno que quede más o menos simétrico con respecto a la ventana central y que quede parecido el número de rectángulos y eso de una cara a la otra voy a hacer dos filas de rectángulos y voy a poner a cada lado de la ventana un par de rectángulos y en medio pues alguna esquinita como como que se oculta detrás de la ventana obviamente los laterales que son más estrechos por efecto de la perspectiva pues toda esa decoración se comprime para seguir la perspectiva también entonces lo hago primero a lápiz y una vez que ya lo tengo asegurado así a lápiz con el dibujo y el diseño que yo quiero pues con este mismo pincel del de cero y con el color negro azulado que he hecho al principio voy a ir dando ya todo lo que es el dibujo este que hay alrededor de la ventana que tiene un filete oscuro y luego ya todo el resto de de dibujos que hay en la pared siguiendo la guía que he hecho con lápiz no hace falta que quede exactamente iguales todos los rectángulos y eso ni que queden exactamente del mismo color es simplemente dar una idea de textura que hay ahí del del motivo decorativo que hay y es importante hacerlo a pincel para que quede un poquito más suave y un poquito más artesanal digamos que no quede muy arquitectónico muy hecho a rotulador exacto las líneas sino que queden un poquito irregulares los trazos voy haciendo más o menos veis que no hago todas las líneas exactamente como como tiene la decoración es un poquito más compleja de lo que yo lo hago pero para el tamaño que estoy haciéndolo da la idea de que hay ahí una decoración con rectángulos y eso y cumple más o menos su función esto es importante darlo siempre con un pincel muy finito aunque haya que quedar varias pasadas y sea un poquito más pesado pero que el trazo quede muy fino y no destaque demasiado porque en realidad son trazos muy finos lo que hay en la decoración de la pared y con esto ya bueno pues seguiría haciendo toda la decoración de esta parte de la cúpula central para para dar la idea un poco de la decoración luego ya voy a empezar con otros detalles como por ejemplo aquí arriba en la cúpula del todo la cruz está la voy a poner con rotulador porque ya toda esa parte está seco un rotulador dorado opaco de gel que viene bien para algunos detallitos de estos así en iglesias y eso normalmente no se usa mucho pero para este tipo de cosas viene muy bien y ahora voy a hacerle algún detalle más fino como por ejemplo una barandilla que hay en la parte superior de la cúpula se puede subir por una escalera hasta la parte de arriba de la cúpula y asomar si hay un mirador allí circular todo alrededor de la cúpula entonces pues voy a hacer aquí la barandilla que habría ahí en esa parte y luego voy a poner gente asomada en la barandilla la barandilla la hago con un 0 1 que es un rotulador muy fino y ahora ya con un 0 4 incluso un 0 8 voy a hacer las figuras de la gente como veis son figuras muy básicas son una mancha vertical así con un puntito arriba que indica la cabeza podéis hacer alguna figura que tenga una mano señalando algo que esté haciendo una foto con un móvil podéis poner dos o tres personas juntas luego otra más separada es dar un poco una idea de que hay gente ahí pero que tampoco tiene que estar exactamente colocadas a una misma distancia una de otros sino que haya grupitos diferentes estos detalles al darlos en negro directamente destacan bastante pero como es un rotulado muy fino pues tampoco queda muy escandaloso y luego ya aprovecho el rotulador para darle un poco más de oscuridad en la parte de dentro de la cúpula ahora lo que voy a hacer es hacer la misma operación pero en la parte de la torre entonces voy a empezar primero dando un poco de sombra al interior del del arco este que hay en medio de la torre es un arco que está un poco metido hacia adentro digamos entonces como la luz viene de arriba a la izquierda hace un poco de sombra ahí en esa zona y hay una zona de oscuridad en la parte de arriba a la izquierda que es la parte que da sombra sobre el arco luego aprovecho para darle sombra algunas cornisas que hay por ahí en medio esta sombra tiene que ser un poquito más clara que el color que vayamos a dar de la decoración que es un negro azulado bastante intenso entonces ya ahora una vez que he hecho eso voy a ir haciendo la decoración empezando por por los adornos estos que hay en este color negro azulado no tiene que ser exacto tal como está pero sí dar la impresión de que hay líneas horizontales y verticales luego hay formas geométricas por ahí en medio y aunque no quede 100% exacto la realidad pues que de una idea de de la decoración que puede ver ahí voy a ir poniendo alguna parte un poquito diferente como con puntitos y ahora voy haciendo ya el resto de la decoración no he dicho que no tiene que ser exactamente igual lo que sí conviene es que sea simétrica de un lado a otro o sea si hacéis tres rectángulos en esa parte izquierda de la torre en el otro lado tenéis que hacer otros tres si hacéis dos bandas aquí de separación en el lado derecho también tiene que ser otras dos no tiene que ser fiel 100% a la realidad porque la realidad es un poquito más compleja yo estoy simplificando pero sí que sean simétricas voy haciendo primero estas decoraciones en negro y luego voy a darle los toques en rosa que tiene aquí va mezclándose un poquito piedra en color negro con color rosa con color del mármol de base original que decimos al principio aquí podéis improvisar un poquito siempre que sea que sea una decoración más o menos geométrica que sea fiel a la original y marcar sobre todo pues los arcos de las ventanas la decoración está vertical que hay en los laterales al lado de las ventanas y luego la decoración triangular que hay encima de los arcos de la ventana que forma como una especie de frontón y aquí las estoy simplificando un poquito le pongo una línea continuas y luego una línea de puntitos ahí pues que de la sensación de que hay como una especie de frontón encima de la ventana, dos triángulos y algo muy simplificado pero que da la impresión de decoración muy parecida a la que tiene la catedral. Luego aquí voy cambiando un poquito, voy haciendo una especie de cenefa de puntitos para darle un poco de variedad. Aquí repito ya más o menos la decoración de arriba, veis que la parte de arriba de la ventana es un poquito más grande, es la parte del campanario digamos y luego ya abajo hay otros dos pisos que son iguales entre sí pero son un poquito más pequeñitos. Pues bueno todo esto es ir teniendo cuidado de que más o menos sea parecido a la realidad. Toda esta parte más delicada más finita de los adornos se podría dar en rotulador negro también para ser un poquito más exacto lo que pasa es que el color ya sería un poquito demasiado oscuro entonces si es para detalles muy finitos y se podría usar rotulador pero para detalles un poco ya más complejos con más líneas y eso es mejor darlo en color aunque sea un color parecido al del rotulador negro pero siempre va a quedar un poquito más claro y queda un poquito más fresco y más natural si se hace a rotulador que si se hace si se hace a pincel que si se hace a rotulador Aquí voy haciendo otro tipo de adornos como veis lo voy haciendo un poquito simplificando un poco lo que hay en el original lo único teniendo cuidado de que lo que haga en un lado lo repita en el otro exactamente igual para que se mantenga un poco la simetría que hay en la decoración esta parte de la catedral al hacerla en colores más intensos y más detallado que el fondo veis que la torre ahora destaca bastante sobre el fondo mucho más que al principio cuando estaba cuando estaba solo a lápiz y eso porque ahora tiene colores más vivos y más intenso y el fondo tiene colores más lavados más suaves y con menos definición entonces eso hace que dé la sensación de que la torre y la iglesia en general está un poquito más cerca de nosotros que todo el fondo que queda un poco más en segundo plano al estar en colores más suaves y menos definidos porque en toda esta parte estamos dando mucho negro con toda esta decoración y estamos dando mucho detalle más preciso al hacerlo la decoración tan fina con este pincel finito y en un color muy oscuro una vez que ya acabe la torre que más o menos está prácticamente acabada con estos toques que le estoy dando de negro pues seguiré con el lateral más o menos haciendo este mismo dibujo y ahora lo que voy a hacer después de haberle dado el negro como he dicho es ir dándole también unos detalles en este color de mármol rosa todo el interior de los rectángulos que hay en los laterales lo voy a dar con un toque de color de este y luego alguna otra pieza del interior la idea es que predomine el blanco del fondo luego vaya el color negro de la decoración y luego ya como relleno un poquito pues queda la parte rosa así salmón que estoy dando ahora esto aunque veis que queda no queda del mismo tono rosa todas las partes no importa porque son puntos muy pequeñitos y aunque quede un poquito más diferente de uno del otro pues al final da la idea de la misma tonalidad ahora estoy dando un poquito de sombra a las columnas estas a la columna izquierda y a la derecha porque son columnas que sobresalen un poquito de la fachada de la torre entonces le doy un poco de sombra por la parte derecha de cada columna en este caso ya quedaría sombra de la torre en general por ese lado tiene que ser muy infinita porque son columnas muy estrechas y una vez acabada la torre voy a seguir ahora haciendo el mismo mecanismo de decoración con ese mismo color que he creado y voy a hacer toda la parte lateral de la iglesia aquí veis también en la foto que bastante compleja la decoración pues la voy a simplificar un poquito siempre teniendo en cuenta que hay unas columnas entre cada paño en cada uno de los paños del lateral está la ventana circular en medio y luego las columnas pues tienen una decoración un poquito distinta al resto del lateral aquí voy a hacer estas especies de entradas ojivales que hay en esa banda de ahí y luego abajo sigue la decoración con rectángulos un poquito más grandes aquí lo mismo la decoración no tiene que ser exactamente igual lo que sí tenéis que tener cuidado es que sea igual en cada una de las partes o sea si aquí decido hacerle dos líneas horizontales y luego estos puntos por abajo pues ese mismo tipo de decoración se tiene que repetir en todo el lateral de la fachada fachada lateral de la iglesia para que se mantenga un poco la coherencia de toda la decoración aquí como en la como en la cúpula que dimos antes pues hay el mismo diseño de una línea oscura alrededor de la ventana y luego una serie de cuadrados en dos filas y en unas tres columnas más o menos alrededor de la ventana tanto a un lado como al otro entonces esta estructura es la que tenemos que repetir en todas las partes laterales que estoy dibujando ahora a lo largo de toda la pared voy a dibujar también una línea muy oscura por aquí que es la sombra que da el tejado sobre la pared y entonces pues la voy a dibujar en un tono parecido no es una línea pintada en la pared de decoración sino que es la sombra misma que da el tejado y aquí sigo haciendo la misma decoración la parte circular aquí se me ha ido un poquito el círculo no ha salido muy bien pero bueno siempre que quede un poquito un poquito no tan perfecto como como debería quedar en un dibujo arquitectónico pues le da un poco de frescura también al dibujo y al ser una parte pequeña tampoco importa mucho de todos modos esto yo lo estoy haciendo ahora mismo sin lápiz y sin guía porque ya más o menos pues me he familiarizado con el dibujo pero pero se puede hacer con lápiz antes por si queréis ir más seguros ahora lo que voy a hacer ya que más o menos se ha acabado todo el dibujo es darle las sombras que da la luz del sol que viene de la izquierda y de arriba sobre la fachada de la catedral la torre da una sombra sobre la fachada lateral de la catedral que tendrá una forma parecida a la de la torre y al proyectarse sobre el tejado quedará un poquito más inclinada hacia la derecha porque el tejado está con una inclinación diferente a la pared lateral que es vertical esta misma sombra también la doy sobre el ápside la sombra que da la cúpula central sobre la parte más derecha de la catedral y bueno con esto ya más o menos pues quedaría acabado el dibujo como es un dibujo grande de 70 por 50 centímetros hecho en acuarela prácticamente en seco como habéis visto excepto el cielo y sin rotulador espero que os haya gustado y os espero en el próximo gracias